Brunella Horna se enlazó en vivo este lunes con América Hoy para mostrar su indignación luego que Janet Barbosa deslizara que la producción del programa decidió sacarla y poner como reemplazo a Melisa. El día sábado he recibido varias llamadas y me entero que voy a perder el trabajo, dijo la rubia en conversación con sus compañeros desde Miami, a donde voló la semana pasada para celebrar su despedida de soltera, por lo que este lunes no apareció en el espacio de Ete el Pozo. ¡Estoy suspendida! Así que aproveché y me fui. ¿Qué quieren? ¿Que me queden Lima llorando? Agregó. ¡Me han botado! Salgo unos días y así nomás me sacan. ¡Qué malos amigos! Estoy disfrutando de un buen momento en mi despedida de soltera. ¡Y así me sacan! Dijo Brunella Horna entre risas. Janet Barbosa recordó que un día como hoy también sacaron a Melisa Paredes del programa y deslizó que lo mismo le podría ocurrir a la prometida de Richard Acuña. ¡Me siento mal! ¡Me he descompensado ahorita de saber que he perdido el trabajo! Acotó para después asegurar que mañana regresa a América Hoy. Armando Tafur, productor del programa, comentó una imagen donde aparece Melisa Paredes como conductora del programa y dijo Para mí este es el elenco del 2023. Por su parte, la Rulitos indicó que mañana se decidirá si dejan de entrar a su compañera a las instalaciones de América TV. ¡Ya no los voy a invitar a mi boda! ¡Malos amigos! Sentenció Brunella Horna. ¡Malos amigos! Gracias por ver el video.